El violinista Damián Bolotín surge como un verdadero innovador de la música popular, con composiciones de una diáfana libertad creativa y un espíritu abierto a nuevas tímbricas. No quería recorrer los mismos caminos y comencé a buscar elementos de la música contemporánea y de la improvisación. Creo que conseguí con este ensambol acercarme a lo que quería, fue difícil romper con la tradición y pensaba, ¿qué van a decir los tangueros con los que yo me inicié? Reflexión a este artista que se presentará con su ensambol formado por César Rago en violín, Daniel Kovacic en clarinete, Juan Bayón en contrabajo y Richard Nant en flugelhorn y percusión. Este domingo 16 a las 20, en la Sala Argentina del CCK, Bolotín es un instrumentista de una versatilidad notable, que acompaña con una excelente técnica cincelada en su infancia por el legendario maestro Lierko Spiller, pero con un agregado poco común, su gusto por la improvisación, que rompe el molde habitual de los violinistas. Como compositor y arreglador muestra un gusto por el color y una audacia que enriquece su música. Su historia tiene condimentos particulares para este músico de oído absoluto, que tras ocho años de estudio se alejó del instrumento para regresar siete años después. Necesité tomarme ese tiempo, a los quince años gané una beca en Suiza y sentía una tremenda presión sobre mí y mi carrera en la música, dejé el instrumento, terminé la secundaria. Y entré en ciencias económicas y cuando me faltaba un año para recibirme surgió la necesidad de hacer música, de la que, internamente, nunca me había alejado, señaló el violinista. Newsletters Clarín Su carrera profesional comenzó con cierta apertura importante, ya que acompañó a José Trelles y estuvo con el dúo de Daniel Vinelli y Fernando Suárez Paz para luego saltar a la orquesta de Leopoldo Federico, en la que estuvo veintitrés años. Fueron tiempos de mucho vértigo y cambios. Era una orquesta de doce músicos, con violinistas con mucha experiencia y de pronto aparezco yo, con veintitrés años, me miraban raro. Federico era un cadenero tremendo y llevaba la orquesta como quería, explicó Bolotín, reconocido en la escena argentina como sesionista de primera toma. Participó en algo más de 180 discos como Comenzaste a improvisar, desde mi infancia. Recuerdo que había momentos difíciles para mí, debido a la presión que sentía, que me encerraba y me ponía a tocar de manera improvisada. Recuerdo que venía mi abuela y me tarareaba una melodía y empezaba a tocarla y a hacer variaciones. A través de mi abuela me di cuenta que podía llegar a la gente y que podía expresar mis emociones. La improvisación en ese tiempo era mi catarsis, la música fue mi salvación y lo sigue haciendo aún hoy, aunque desde otro lugar, en qué momento surgió la necesidad de componer. En un momento me di cuenta que no me alcanzaba a ser un intérprete y me puse a estudiar composición y orquestación con Daniel Montes, y me di cuenta que había otro mundo. Cuando ya no me alcanzaba a tocar con otro músico, que no me gustaba la música que hacía, me puse a escribir. ¿Cómo fue tu paso de la música clásica a la música popular? Siempre me gustó la música de cámara y hacía música antigua con instrumentos originales, pero como profesional, a las 22 años, empecé haciendo música klezmer en el Templo Betel en casamientos y fiestas y entré en la música popular a raíz de una llamada de José Trelles para que me integre a su grupo. Luego, de ahí salté a Mederos donde había mucha música improvisada. Hice un camino a la inversa, de lo más moderno que era Mederos salté a la tradición con Federico para tocar en el Casablanca. Federico fue mi padre musical, tenía la tradición pero además de renovación, había tocado en el octeto Buenos Aires con piachola, recuerda el violinista. Bolotín se entusiasma al evocar los grandes músicos con los que tocó. Estuve con Julián Plaza, con el que hice muchas giras, tuve la suerte de tocar con Walter Ríos, con Atilio Stamponi, con Osvaldo Berlingueri, en el Caño XIV, con Horacio Salgan. Con el único que no pude tocar fue con el maestro Puy, que tenía su orquesta armada, señala y todo este acopio de experiencia lo llevó a querer desarrollar su música y tener su propio grupo. Hacia 2005 armó su cuarteto de cuerdas pop temporánea con composiciones propias y de la pianista Sonia Posetti y grabó hora pico, su primer paso en este camino de originalidad en que se propuso hacer música ciudadana sin bandoneón. Quise hacer mi propia música, pero sin bandoneón, ya en los dos discos que había hecho Composetti no había bandoneón y sonaba. Y el cuarteto de cuerda también funcionaba sin bandoneón. Reuní al tango con elementos de la música contemporánea, pero con el tiempo quise variar la tímbrica, incluí contrabajo, percusión, trompeta y frugelhorn, cambié el cello por el clarinete, que tienen el mismo registro y emparentado con la madera del violín. Se armó otra sonoridad y además, todos improvisan, añade Bolotín, el ensamble sigue Bolotín es de alguna manera mi nuevo acuerdo, íntimo, en el que derribé todo lo anterior para construir algo propio, conocer las reglas para derribarlas. Hace un año me dieron una beca del Fondo Nacional de las Artes para componer mi música y quiero utilizar esta oportunidad para desarrollar algo diferente, con otra emocionalidad, añade el violinista. Donde y cuándo Damián Bolotín en Sambol se presentará este domingo 16 a las 20 en la Sala Argentina del CCK. La entrada es gratuita.